Creemos que va a mejorar un poco las ventas, la situación, tal vez salgamos analizando el mes completo o empatado o apenas perdiendo. Tenemos la ventaja, siempre digo, de los planes que tenemos en Catamarca, tantos días para vos, días de ensueño, los planes con tarjeta naranja, que nos dan una ayuda importante. Sin embargo, la caída fue tan fuerte en algunos rubros, como indumentaria, que es difícil recuperarse. Entonces, esto se ha visto reflejado, obviamente no solo aquí, sino a nivel nacional, la situación del mundial, ¿puede ser que ha llevado también a esto? Sí, sí, fue uno de los factores, digamos, a ver, hay gente que ha gastado sumas importantes, por ejemplo, en un televisor, que después no sale a hacer otras compras que tradicionalmente la hacía. Por otro lado, feriados y que también afectan, pero principalmente es la baja del poder adquisitivo de la gente, digamos. Hay plata en la calle, se nota la plata, pero con ese dinero no compras lo que comprabas el año pasado. Desde la Unión Comercial, ¿cómo están terminando el año? Si se puede hacer ya un balance a esta altura. El balance siempre va a ser positivo, porque creo que hemos hecho muchas acciones para que se mantenga el comercio en Catamarca. Ahora, ese balance que puede ser positivo, a su vez también nos deja claramente de que hemos perdido rentabilidad en el comercio, de que la gente ha perdido la capacidad de compra, por lo tanto, el resultado, la verdad, que no es el que Argentina espera. Se viene enero y mucha gente se pregunta, ¿habrá One Shot? ¿Hay, no hay? Las tres partes estamos de acuerdo en que la promoción continúe, tanto One Shot como Días de Ensueños, Días para Vos. Estamos terminando algunas cositas nada más para definirlo y, bueno, apenas tengamos la comunicación, seguramente por parte del gobierno haremos la comunicación oficial y, bueno, ya finalizará esa etapa o empezará una nueva etapa para el 2023.